¿Qué va a pasar con el pan en Quintana Roo? En Camarillas, en Camarillas, yo creo que el Partido Nacional es mucho más que estos personajes, yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas, están tomando en serio la reconstrucción del pan ¿Cómo se dice la palabra? Bueno, si no quieren dejar el poder dentro del pan y seguir manipulando Pues mira, yo creo que ahorita ya lo mismo pasó a nivel nacional, pues Marco Cortés también tuvo que tomar ciertas definiciones Sí, porque viene la elección presidencial, o sea, tiene que sacudir el pan de Quintana Roo Así es, hasta ese punto, o sea, no sé cuánto que representamos en votos, son importantes Yo creo que ahorita, pues la fuerza y la evidencia, a mí hay un momento en que no me interesa, yo soy una mujer política Como tú bien dices, ni nadie me saca, ni nadie me dice, venga por acá, yo soy autónoma, soy libre, creo que me he ganado ese respeto No soy una persona, yo soy una persona de la tercera edad, aunque parezca de la primera edad Pero eso soy, y que muchos no quieran respetar a sus madres, a sus padres, a sus abuelos A sus mayores Pues eso es el pelo de ellos, pero yo soy una persona que considero que al menos voy a ser justa en mis decisiones Gracias Gracias